Fíjense que la cantante nacional Javiera Mena lanzará este año su tercer disco. Mientras eso ocurre, esta semana estrenó Espada, el single que adelanta el álbum. Como ella, Alex Sambanter y Carnaval también estrenan sus nuevos sonidos. Javiera Mena hace patria en el extranjero y esas imágenes han quedado grabadas en la memoria invadiendo la pantalla en el video para Espada, el primer adelanto de lo que será su nuevo disco. Animación japonesa que se cruza con algo de la generación MTV o los software usados para editar grabaciones caseras. El tercer disco de Javiera Mena será publicado este semestre. Uno de los álbumes locales más aplaudidos.